Buenas, miremos hoy el funcionamiento de Simbaloo. El Simbaloo es una aplicación que nos permitirá tener muchos enlaces para un acceso fácil para los alumnos. Cada enlace se accederá a través de cada uno de estos iconos y de esta manera el alumno en vez de tener que escribir la dirección en la barra de direcciones podrá ir mucho más rápido y perderemos menos tiempo en la clase. Para entrar tendremos que darle aquí a la derecha donde pone entrar o donde se vea el simbolito este de por la puerta le damos a entrar y entraremos con la cuenta de Google que cada uno tenga. En este caso si no la tenéis creada tendríais que registraros. Entraríamos con Google y como yo ya tengo la cuenta de Google del ciclo abierta automáticamente me entra y esto que veis aquí es el Simbaloo de ciclo superior. Aquí podéis ver un webmix, este conjunto de cuadrados que se llaman bloques cada uno de los cuadrados se llama webmix que significa la mezcla de diferentes webs. Y cada uno de estos iconos, cada uno de estos bloques nos lleva a un sitio diferente. Veamos primero como tenemos organizado nosotros. Nosotros hemos organizado en Quinto, Science de Quinto e English de Quinto y lo mismo con Sexto. Si quisiésemos crear un webmix diferente para lo que fuese le daríamos aquí y se crearía un nuevo webmix. Podríamos buscar uno ya creado y copiarlo o venir aquí y escribir el nombre del webmix que quisiésemos como ejemplo. Y le damos a añadir. Si fuese un RSS es otra cosa que es para que filtre información pero no vamos a utilizar. Le damos a añadir y nos crearía el nuevo. En este caso como no lo queremos, si es lo que yo quiero quitarlo, le doy a la X, lo quito y ya no me molesta. En cualquier caso quedaría ahí registrado en los 1000 que he creado. Pues veamos un poco ahora como se metería información dentro de esto. Y ahora si os fijáis aquí se me ve que tengo el fondo de madera y eso lo he modificado aquí en las opciones. Que te permite renombrarlo, cambiar el fondo de la pantalla, cambiar el fondo del webmix, cambiar el tamaño del webmix por si quiero que sea más pequeño o más grande y cuadre mejor dentro de la tableta. Que sean transparentes estas de aquí y por si quiero añadir marcadores. En este caso yo lo dejo así y ya queda fácil para utilizar. Veamos ahora como añadir bloques. Para añadir bloques simplemente tendríamos que hacer clic donde queramos añadir el bloque. Por ejemplo en este de aquí. Y al añadir tenemos dos opciones. La primera opción es venir aquí o aquí y buscar un webmix ya creado. Por ejemplo si yo abriese un webmix de YouTube como el que ya tengo creado. Si yo escribo aquí YouTube automáticamente encontrará bloques que ya hayan sido creados con YouTube. Le daría clic en el que me guste más el icono. Y automáticamente me lo añadiría. Si en vez de quererlo aquí y lo quiero en otro lado siempre lo puedo mover. Y si necesito borrarlo puedo hacer clic derecho y borrar o arrastrarlo a donde pone borrar y me desaparecerá. La otra opción será crearlo yo el mío. Por ejemplo quiero crear con este vocabulario. Copio el enlace. Vengo aquí y lo pego. Con el enlace copiado cuando yo venga aquí automáticamente reconocerá la web que ve que es de YouTube. Ve que es un enlace y me pone todo el nombre. Si yo quiero que sea más corto pues pondré solo clothes por ejemplo. Y le digo que me muestre el texto porque el icono que yo voy a poner no va a representarlo y prefiero que me lo muestre. Aquí puedo cambiar el color del cuadrado y cómo se verá el texto en caso de que necesite que tenga un mejor contraste. Aquí me dan las sugerencias de iconos. Por ejemplo si yo pongo este me va bien. Y simplemente puedo ampliar el tamaño del cuadrado para seleccionar la parte que a mi me guste. Por ejemplo aquí selecciono clothes y lo reduzco un pelín. Le doy a que utilizo esta parte seleccionada y ya la tardará un poco en crear y ajustar eso que yo he hecho. O sea que de momento no me preocupo si no lo pone todavía. Una vez que ya tengo hecho si no también podría subir yo una propia imagen y listo. Le doy a guardar y ya tengo mi primer bloque guardado. Y así podría ser otro por ejemplo el del ciclo. Vengo aquí, copio el blog, le doy a crear, pongo un texto, le llamo sigla superior blog. No, yo quiero que se llame blog sigla superior. Y bueno lo que me sobra. Le doy a que me muestre el texto también porque me va a hacer falta. Y como es un blogger pues mira ya me va bien. Le doy a guardar y automáticamente ya tengo creado mi icono. Una opción que se puede hacer es diferenciarlos por colores. Todos los rojos serán blogs, los azules serán vídeos de YouTube para información, los verdes que pongo en otra esquina serán juegos y así. Entonces cada uno va generando la propia organización que él quiera. Luego simplemente se le daría a compartir y se le entregaría el enlace o se crearía una cuenta en la que la tableta del alumno pueda entrar sin ningún problema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!